El plan estratégico para la conservación y manejo de los bosques nativos de Santiago del Estero El Centro de Convenciones Forum congregó a autoridades universitarias como así también de los gobiernos nacional y provincial para participar de la presentación oficial del mencionado plan en el que se definen los lineamientos y actividades a financiar para la conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos en nuestro territorio Al finalizar el acto protocolar se realizó también la conformación del Consejo Consultivo Local del Programa Pago por Resultados y el cierre de proyecto Bosques Nativos y Comunidad Posteriormente, en el Paraninfo de la UNCE, integrantes del proyecto de pagos basados en resultados un encuentro de intercambio de conocimientos en el que se explicaron los alcances del programa, sus objetivos y requisitos Acompañaron dicha actividad integrantes de la comunidad forestal de nuestra universidad junto a colegios, institutos y diversas entidades profesionales En el marco del camino a los 50 años de la UNCE, la Secretaría de Extensión Universitaria organizó la avant-premier de la película Amor una obra cinematográfica íntegramente realizada en nuestra provincia Bueno, yo estoy muy contento de ser parte de estos festejos y también de ser parte justamente con esta película que se llama Amor El Paraninfo, en especial dentro de lo que es la universidad, ha significado mucho para mí en mi formación, sobre todo viendo teatro, viendo mucho teatro Proyectar una película en el mismo lugar donde se puso en escena H. Quebracho, entre otras tantísimas obras es muy lindo y también es muy lindo porque hay mucha gente, muchos actores, muchas actrices en el elenco de Amor que su cuna ha sido el tunce Amor es una película, es un ensayo cinematográfico, es una experimentación la crítica la ha catalogado como una ficción experimental donde se amalgama terapia psicoanalítica filmada se amalgama con cámara oculta con ficción, con actuación improvisada entonces, bueno, de la mezcla de todo eso surge la narrativa de amor Desde el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNCE y la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad se presentó el Reglamento de Méritos Equivalentes para Dirigir e Integrar Proyectos de Investigación PI-11 Convocatorias 2023 Dicho reglamento permitirá a docentes investigadores acceder a categorías internas 3, 4 o 5 habilitando así su posibilidad para dirigir o integrar proyectos de investigación durante el próximo año Quienes deseen formar parte de esta iniciativa podrán participar de la convocatoria a nuevos proyectos prevista del 1 al 30 de septiembre del corriente año En adhesión al Camino a los 50 años de la UNCE la Secretaría de Extensión Universitaria organizó un show y colecta solidaria El Paraninfo de nuestra universidad fue el escenario elegido para el regreso de las sombras azules Después de 38 años y con una nueva formación se ofreció un espectáculo a pura música y danza con el que se rememoró la trayectoria del grupo y su actual propuesta artística Dicha actividad, de entrada libre y gratuita sirvió para recolectar alimentos no perecederos con el objetivo de ser donados a merenderos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!